Buenos días, gente, soy Ete del Bueno. Gente, hoy es 20 de enero, 9 y media de la noche, y donde estamos en el centro. Donde vamos de escenario en escenario, 300 años de Montevideo, así que bueno, me tenía que tocar, o sea, no voy a estar el próximo festejo, no voy a estar en los 400, ni estuve en los 200 tampoco. Así que bueno, gente, sin más hablar, ya un poquito tarde, estoy recién llegada a las termas, así que vine volando, me hubiese encantado, si me hubiese enterado antes, me hubiese encantado estar desde temprano, desde las 2 de la tarde, muchos diferentes escenarios, pero bueno, no voy a perder más tiempo, voy a dar vuelta a la cámara y les voy a mostrar toda la movida. No voy a estar cerca de ningún escenario porque es tarde, a mí me gusta siempre estar adelante, pero imposible, así que bueno, yo les voy a mostrar la movida y bueno, de repente sentiremos música, va a estar en Caribe Conca, los buitres, no, mucha gente, mucha gente, así que bueno, gente, comencemos con el video acá, el Montevideo, Uruguay, 300 años. Así que bueno, gente, estamos a contrarreloj, mis amigos quieren ver un grupo que toca en 10 minutos, así que no sé cómo vamos a hacer para llegar, pero bueno, mira lo que es esto, estamos por Colonia, si no me equivoco, está tan lleno de gente que la verdad que no me doy cuenta qué calle es, pero sí, es Colonia, Colonia, y bueno, alas apuradas, gente, alas apuradas, una locura, ¿cuándo vieron Montevideo así? Nunca, y no lo verán otra vez más. No lo verán más otra vez así, por lo menos para celebrar los 400 años, no se va a ver. Ah, 300, 300, ¿por qué dije 400? Bueno, Colonia y Ejido, Colonia y Ejido, allá hay un escenario, ¿no? En la intendencia, allá en la intendencia es uno de los escenarios, ¿cuántos escenarios hay? Una luna, una por cuatro, no, la luna, no está entera. Cinco, cinco escenarios, intendencia, el entrevero, palacio legislativo, el gaucho, el entrevero no, no, el entrevero no, avenida Libertador, El gaucho, el balcón de la intendencia, avenida Libertador, plaza Cagancha, y plaza Matriz. Y cierra como una y media de la mañana, ¿no? A las dos de la mañana con 300 tambores. Montevideo, imagínense, no va a dormir nadie. Y después la movida, hoy sábado, ¿cómo quedará? ¿Cómo quedará? Así que bueno, gente, a las apuradas. No, es que viene corriendo de las termas. Siempre ando corriendo. Así que bueno, ya ven más o menos cómo está el ambiente. Pero bueno, voy a dejar para cuando nos estemos acercando a... ¿A quién vamos a ver? Cuatro pesos de propina. Cuatro pesos de propina. No tengo idea quiénes son, pero bueno. Vamos a verlo, vamos a verlo. Todo gratis, ¿eh? Bueno, gente, otra tomita. Vamos a subir hasta 18. Yo no sé dónde voy. Miren el Automóvil Club del Uruguay. Y bueno, pan, chorizo por todos lados. Y bueno, yo voy donde me llevan, gente. Porque estamos a contrarreloj, como siempre. Qué raro yo a las corridas, ¿ah? Así que bueno, vamos a cruzar 18 de julio. Bueno, gente, llegamos a 18 de julio. Miren cómo han iluminado 18 de julio. Nunca en la vida van a ver esto otra vez. Bueno, en video. En video, gente. Qué lindo que está. Qué lindo que está en Montevideo. Por Dios. Miren. La fuente de los candados. Esquina de Facal. Toda iluminada. Hermosísimo. Hermosísimo, hermosísimo. Y esto da para largo. Bueno, acá la grilla de espectáculos. Ahí todo el mundo mirando. Ahí están los horarios y todo lo que toca. Así que bueno, cruzamos 18 de julio, gente. No, no. Está hermoso. Qué lindo. Qué lindo que está mi Montevideo. 300 años. Y no sé para dónde voy. Bueno, gente. Miren. Por todos lados hay muchos baños. Han puesto mucho baño. Obviamente porque yo no sé cuánta gente se va a colomerar hoy. Pero bueno, todos los bañitos ahí. Detallito. Feliz cumpleaños, Montevideo. Bueno, gente. Llegando, llegando. Miren lo que es esto. Una locura. 4 pesos. 4 pesos, no 4 centavos. 4 pesos de propina. No sé si vamos a llegar a estar cerca, pero bueno. Miren la locura que hay acá. Qué linda iluminada que se ve. Por Dios. Una locura. Qué lindo. Qué lindo mi Montevideo, gente. Guau. Miren todo lo que es esto. No, 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 no. Una cosa de locos. Ay. Qué locura. Locura total. Bueno, gente. Miren, agüita para todo el mundo ahí. De la Cruz Roja. Ay. Así que bueno, vamos a ver si podemos entrar por otro lado. Porque la verdad que a mí me gusta estar de cerca, gente. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Bueno, gente. Miren todos los baños que hay. Como mil baños más o menos acá enfrente al Ateneo. Mucha gente, mucha gente y más baños ahí enfrente. Así que bueno, seguimos caminando. Mucha, mucha gente. ¿Cuántas personas habrá hoy en este evento? Que es por todos lados. Miren lo que es allá las escaleras. Parece Nueva York, gente. Una cosa de locos. Parece Nueva York en fin de año. Así, tal cual. Ups. Buenísimo que haya tanto baño si las colas no son súper largas. Y cuatro pesos está tocando. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias por el cariño y estar acá. Para nosotros como hijo Franky es realmente importante el cariño, el calor de la gente. Y bueno, es lo que un poco nos impulsa también a querer seguir tocando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Bueno, gente, están tocando los buitres, pero tenemos hambre. Acá está, ¡qué churro! Hay hamburguesas, empanadas al horno y shawarma. Y por allá hay mucho más, pero hay tremenda cola por allá, así que bueno. Nosotros nos vamos a ver la Caribe Conca y los 300 tambores. Así que bueno, hamburguesitas. Bueno, gente, no había más hamburguesas, solo quedaba Pancho. Y está el Macanudo, pero miren la cola que hay. ¡Ay no! Yo no tengo paciencia y no tengo tiempo para eso. Acá, no sé, parece que todo bebidas. La Pilsen. Bebidas, 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 bebidas. Miren ahí. Pero bueno, ¿a dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? En el Macanudo. Ahí están tocando los buitres. Pero bueno, mucha gente en el Macanudo. No tengo tiempo. Así que bueno, miren, retiro de comida. ¡Ah! Esto debe ser de la pasiva. ¿Es solo de la pasiva? ¿Retiro de tanta gente? Bueno, no veo tanta gente retirando de la pasiva, pero bueno. Me imagino que es eso, o no. A ver, cerveza Pilsen, 200. Fernet, blanca, 300. Refrescos, línea Pepsi, 200. Agua, 150. ¡Ay, hola! Ay, digo, yo me olvido que estoy en Uruguay, gente. Así que bueno, mmm, bueno. Vamos a tener que venirnos para acá. Arepas pequeños. Ah, mmm. Yo quiero una hamburguesa, gente. Allá lo último dice criollos. Criollo. Berenjena, papas fritas por acá. Bueno, no hay mucha gente allá en la esquina, pero bueno. Papas cheddar. ¡Odio el queso cheddar! ¡Lo odio! Es demasiado fuerte. Le saca el gusto a todo. ¿Ustedes qué piensan? Mmm. Y bueno, ¿qué tenemos ahí? La explosión, una explosión de sabor de nuestra tierra. ¿De qué tierra? ¿De qué tierra, gente? Mmm. No lo sé. Y bueno, criollo. Hamburguesas vegetales. Mmm, 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 mmm. Pizzas y chivitos. Miren, miren, miren. A ver, a ver, a ver. Todas las tarjetas. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Por acá, por acá, por acá. ¿Dónde radican ustedes? Mmm. Pizza. ¿Eh? La criolla. ¿Dónde radican ustedes? La otra. Ah, bueno. Criollo, criollo, criollo. Mmm. Bueno. Tremendos hamburguesas y chivitos. Pero bueno. Mmm. Pizza en la piedra. Caprese en la politana. Panceta, aceitunas, peperón y jamón. ¡Quiero una hamburguesa, gente! Bueno, gente. Estamos en el food truck criollo. Para en todos los eventos. Así que bueno. Yo qué sé. Yo tengo hambre. Le tengo que llevar esto a mis amigos. Y son una y media. Yo creo que perdimos acá. Ibesconca. Lo que no me quiero perder son los 300 tambores. Así que bueno. Acá en Montevideo, 300 años, gente. Un español por aquí. Eso, pues en Matbreakerans. Qué quedo. Unё, gibtín. Nosotros, ¿qué querías usar? ¿Cuál es el mismo? Un problema esta. Un segundo. Un segundo. A ver. Un segundo. Marcelo Barbarino. Un segundo. Conseguro un segundo. Vamos! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Los años de Montevideo y yo llegué para vivirlos acá, gente, increíble. Y bueno, después de esto, merezco un dedo para arriba. Me he pasado como no sé cuántas personas. Y yo siempre hago lo que quiero, gente. Llego al principio. Así que el final con ustedes desde Montevideo, Uruguay. Gracias. 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 Con estos 300 años de Montevideo nos vemos en cada barrio a celebrar cada barrio nuestra historia, nuestra identidad todos tranquilos para casa la fiesta reviene en pieza bueno gente ha terminado y que quieren que les diga 300 años lo he vivido volando desde las termas del Daimán me merezco un dedo para arriba si no me lo dan ustedes me lo doy yo así que bueno gente 300 años de Montevideo solo una vez una vez en la vida lo podes vivir y yo estaba acá para cubrirlo así que bueno gente lo despedimos feliz cumpleaños Montevideo y bueno gente desde la intendencia miren lo que es esto esto va a tener para rato para rato para rato se ha terminado qué lástima que no pude agarrar Caribe con K se complicaba para estar en todos lados a la misma vez gente además que está estoy con unos amigos y bueno se complicó se complicó para llegar a tiempo a lo último los dejé tirados no, no los dejé tirados digo me voy me voy me voy me voy porque tengo que agarrar por lo menos los 300 tambores y ahí arranqué empecé empecé a no diría a pechar pero bueno a traspasar para adelante y bueno les he traído las imágenes más cerca que la tele gente más cerca no podía estar y bueno así que me merezco un dedito para arriba nunca pido dedos para arriba pero este dedo me lo merezco porque ustedes no saben por todo lo que he pasado solo para qué para transmitirle estas imágenes a la gente que está fuera del país así que bueno divina las luces allá atrás y bueno me voy retirando así que Montevideo 300 años no puedo creer que haya vivido esto yo que estoy fuera del país justo justo caí justo caí ese día que no me lo podía perder qué lástima que como les digo me vine corriendo de las termas si no le hubiese hecho una cobertura espectacular yo no lo sabía la verdad si no me hubiese organizado de diferente manera y esta cobertura hubiese sido espectacular pero bueno todo a lo loco aún así creo que ha quedado muy bien así que bueno me despido de acá Montevideo, Uruguay y empieza la cuenta regresiva gente empieza me voy me voy me voy me vuelvo para New Jersey así que desde ya les digo que he agarrado como 800 suscriptores en el último tiempo y bueno sí mi canal no es súper súper grande yo sé que un día voy a llegar yo sé no tengo apuro yo no monetizo esto yo no lo hago por plata esto lo hago para los uruguayos que están fuera del país porque yo sé lo que es estar fuera del país por mucho tiempo y no poder volver y añorar el paisito entonces a mí que ustedes que yo les lleve estas imágenes a ustedes eso es lo que a mí me hace feliz así que bueno no me interesa la plata de YouTube ni aunque tenga un millón de suscriptores el día de mañana no me interesa esto lo hago para ustedes gente así que me despido y nos vemos en la próxima bye